Este fin de semana nosotros estuvimos allá en la frontera, que hubo que llamar a todo el mundo para que cinco senadores pudieran accesar a la parte dominicana en la frontera. Y yo tiré alguna foto que quisiera poder verlas. Entonces, fíjense la diferencia en este muro, en esta verja perimetral que se construye. El que se ve con característica de un muro es el que está a la vista de todos. Ahí en la puerta de Dajabón, el que está a mano izquierda en la pantalla, ese tiene forma realmente de una verja, de un muro. Pero esto es lo que está en la vista, la vista de todo, lo que se puede ver. La otra parte a la izquierda, que es una burla, que es una malla ciclónica, esta foto la publicó el listing, es una burla, es un gasto innecesario. Porque si por lo menos hacen algo de este lado, lo que está a la derecha, que solamente hay como, se puede calcular como 200 metros, 300 metros, lo que se alcanza a ver, todo lo que se acerca a la puerta, porque de eso es que se trata, de un bulto mediático. Todo este tema haitiano ha sido agarrado por la gestión de gobierno como algo politiquero. Eso es lo que se ha hecho, politiquero y negocio. Porque si iban a hacer un muro, ¿por qué no lo hicieron todo como el que está en la puerta? Como el que está ahí a la vista de todos los dominicanos que se acercan a la puerta. No, hacen eso ahí, esa es la imagen, eso es lo que aparenta, eso es lo que se ve, pero entonces lo demás es esta fachada, esta burla de una malla ciclónica que la cortaron los haitianos con una tijera y pasan todo por ahí. Seguimos. Este es lo que está a la derecha, el canal La Vigía. Que han hecho un escándalo con esto, porque estaban buscando la forma de salir del tollo en el que se habían metido, de forma improvisada, porque fueron medidas tomadas de forma improvisada, politiqueras. Ese canal La Vigía no va a resolver nada ni va a hacer nada con esa plantica para sacar agua y echar la vique al canal. Porque siempre dijimos que las medidas que se habían tomado no eran proporcional. Y por eso el canciller aquí no pudo demostrar, no pudo hablar de ese tema y dijo que desconocía el tema a pesar de que él dio declaraciones de la verja que se iba a hacer con dos compañías israelíes y una compañía española. Entonces, como las medidas que se tomaron, que bien mostró el senador David Sosa, esos tanques de guerra bajando en fila, un aparataje, y siempre se le dijo que va a suceder después que los haitianos decidan no parar esa obra. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el próximo paso? Y cuando la comunicadora Colombia Alcántara hizo la pregunta y la burlaron, por favor, poned esta imagen. Hola, la de Alcántara. Se reveló que el 18 de noviembre tiene fecha el Comité de Haitianos que está construyendo el canal para inaugurarlo. ¿Qué va a hacer la República Dominicana? El ministro hablaba de planes para los productores. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo dijeron? 18 de noviembre. De noviembre. La construcción, la inauguración, todo red. ¿Qué vamos a hacer como gobierno a propósito de lo infinito de esto? Porque la frontera no puede estar cerrada permanentemente. ¿Qué vamos a hacer? O sea, el final de esta película ya lo sabemos. Pues dile entonces el final. El final es que el canal se sigue construyendo y que ellos están de acuerdo y tienen una fecha. Evidentemente que el único que no sabía el final de esta película aparentemente era el presidente de la República. El pueblo dominicano completo sabía de este relajo en el que sometieron al pueblo un aparataje cerrar la frontera durante construyendo el canal no abrimos la frontera no vamos a diálogo y entonces al final hoy se abre la frontera sin más ni menos. Entonces le dijimos que las medidas que se habían tomado no eran proporcional con lo que se estaba haciendo porque no habían dejado espacio para otras medidas habían caído en el último escalón y que no se correspondía tomar esa decisión porque había que agotar todos los pasos diplomáticos y probablemente la decisión más importante si están desviando el río al llegar a Haití amenace usted o diga usted o desvíelo usted antes de llegar a ese punto y eso si es una medida proporcional a lo que ellos estaban haciendo ah pero cerramos la frontera y ahora la abrimos y encima de eso Haití dice que no que no que no está de acuerdo con la obra parcial como se ha planteado y también conocemos el resultado de esa novela cual que va a haber que abrir la total entonces tienen que reconocer que fue un error lo que hicieron tienen que reconocer que los asesores que aquí se le dijo al canciller que evidentemente se habían llevado de los asesores políticos y no de los asesores diplomáticos fallaron los asesores tomaron decisiones sin prever que iban a hacer luego y siguieron guapiando y entonces quebraron a una cantidad de productores y ahora a la carrera sin haber pasado ninguna reacción de aquel lado deciden echar para atrás la medida y eso que el Senado de la República le hizo un reconocimiento y donde está el Senado de la República ahora con el reconocimiento que hizo echen para atrás el reconocimiento debieran ahora echar para atrás el reconocimiento porque todas las medidas se echaron para atrás todas las medidas se echaron para atrás por eso le decíamos en el momento que estaban haciendo el reconocimiento no nos adelantemos esperen el resultado final de esas medidas y de esas decisiones y no es que nosotros nos alegramos y nada de antipatriotas no es verdad aquí no es verdad que son más patriotas que nadie es que parece que el tema tomado de Haití solamente lo hicieron con la intención politiquera como ahora el primer canciller de Haití también se da cuenta de eso y comienza de bufón también aquel no está de acuerdo con esto aquel no está de acuerdo con aquello porque también le conviene tomar ese tema para beneficiarse políticamente en su país el primer el primer ministro de Haití al darse cuenta lo que hizo el presidente de la república dominicana dice ah pero yo también voy a coger este tema como un tema político a mí me conviene que el tema continúe si esta crisis continúa a mí no me quitan de aquí que fue lo que pensó el presidente de la república con el tema de la reelección entonces tienen que reconocer que se equivocaron que cometieron errores en el manejo con esta crisis binacional con este problema haitiano ahora tienen que retirar todos los tanques de guerra ahora tienen que retirar todos los helicópteros ahora tienen que retirar todos los militares y no pasó nada siguen construyendo el canal ya conectaron el canal y no pasó nada como se lo dijo Colombia Alcántara que el final de esta novela se sabía muchas gracias